Y si, gracias a Dios, bueno, la discusión que habíamos hecho en su momento, como les había comentado, de haber ganado esta gente de San Justo. Bueno, el viernes se ha llegado la empresa hasta los patallados, se depositó el tractor y bueno, lo tuvimos en exhibición el viernes para que, bueno, la gente de la loca ya lo pueda ver. Y bueno, que hoy ya está trabajando, así que hoy está en el campo, haciendo sus funciones para que lo hemos traído a trabajar y bueno, contento porque, bueno, tenemos una herramienta más del parque automotor, lo venimos incrementando, lo intentamos de poner en condiciones como para poder trabajar y dar mejor servicio. Y bueno, un importante suma de dinero que se ha posicionado en la comuna para hacer esta inversión que, bueno, que espero que nos dé su fruto y bueno, y hoy por hoy ya te digo, están trabajando y bueno, está a la par de los otros factores para darle función a los caminos rurales. Claro. En Ríos y con fondos solo de la comuna, ¿se adquirió esta nueva herramienta? Parte de fondos de recursos propios y parte de obras menores, donde, bueno, nosotros decidimos hacer esta inversión. Creemos que es la más conveniente la tarea de entrar a los caminos y para que el productor pueda sacar la producción. Entonces, bueno, no hacía falta esta herramienta, así que, bueno, la decisión por la parte de la comisión hoy está allá, hoy ya está entre nosotros. Y bueno, la idea es de profundizar las tareas y, bueno, y dejar un poco en condiciones a los caminos para que, bueno, ya te digo, tanto la profesional como cereales o los animales puedan salir y poder trabajar tranquilamente como corresponde. Claro, seguro. Y hoy la herramienta, como usted recién mencionaba, ya está trabajando, entonces. Sí, gracias a Dios, bueno, ya está. Y se ha gustado que pueda estar un par de días más para que la gente que no pudo verlo en fin de semana, lo pueda ver, pero bueno, el trabajo nos llama y hay que ir a trabajar, así que es lo bueno que está funcionando. Claro, seguro. En Ríos, bueno, también hablando de trabajos y obras, están realizando distintas tareas en lo que son los caminos rurales, ¿no? Sí, en los caminos rurales estamos haciendo trabajos y estamos haciendo trabajos también de dragado, donde están empezando a limpiar los canales de donde comienza nuestro coquete de puestas hacia el norte, o sea, el límite de San Cabo Centro con el nuestro, en el sur donde estamos arrancando la limpieza, está llegando la máquina que va a limpiar los puestos, que es uno de los graves problemas que nosotros tenemos porque somos uno de los receptores que necesitamos agua de varios distritos y entonces nos complica muchísimo cuando en estas oportunidades que nosotros tuvimos yo, es importante, nosotros tuvimos más de 5 kilómetros de agua, de atrás del cementerio hasta el kilómetro cuadrado, era un mar, así que bueno, la idea de aportar y poder hacer esta limpieza aquí, que lo explicaría al descubrimiento de las aguas y no solamente el alegramiento que tenemos en la zona rural, ayudaría mucho, apalearía bastante las situaciones porque, ya te digo, hemos tenido lluvias climanas de 250, 130 y eso no ha llegado a un más importante problema que ha generado en la parte rural y que bueno, al tener obstáculos en los puestos a nosotros nos genera un problema importantísimo, así que bueno, esta máquina va a estar trabajando hasta que haga la limpieza de, no solamente de los dos puentes, que sería del arroyo del sauce y de cañada, sino también estaríamos limpiando los aliviadores como para que tengan mejores cubrimientos y bueno, y poder solucionar un par de los problemas que hoy nos ocasiona tanta cantidad de tazas de agua que viene ingresando, no solamente desde el distrito nuestro, sino también que viene desde la parte de Pilar hasta desde Italia, de Santa María, San Grimo Norte, o sea que tenemos una gran cuenta que nos desvía el agua hacia nuestra localidad y bueno, intentar de que ese problema no nos afecte a estas cubanas, así que contento porque bueno, la banquita me ayudaron hace un instante que ya está llegando, así que la idea es que se haga todo el trabajo a lo mejor posible para bueno, aquí estamos resolucionando este problema.